Durante varios años se ha estado trabajando en el desarrollo de tecnologías para la observación del espacio, y hoy en día se han construido máquinas sorprendentes como el telescopio James Webb. Este telescopio ha dejado a todo el mundo asombrado con sus nuevas imágenes del espacio profundo y sus descubrimientos sorprendentes. El telescopio utiliza lentes espaciales muy potentes que permiten ver las primeras galaxias y estrellas que se formaron hace millones de años. Después de un largo periodo de diseño y construcción y tras varios contratiempos, finalmente el telescopio James Webb está produciendo sus primeros resultados, lo que representa el impresionante resultado de una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares. Te invitamos a que nos acompañes para explorar cómo este telescopio ha conseguido la imagen más clara de próxima vez. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. Gracias al telescopio James Webb, la NASA y sus aliados internacionales han podido comprobar que muchas de las teorías que se manejaban son ciertas. Este telescopio permitirá observar fenómenos y astros que hasta ahora eran totalmente desconocidos para la ciencia espacial. El telescopio más grande construido hasta la fecha fue lanzado al espacio el 25 de diciembre de 2021 a bordo de un cohete Alien 5. Actualmente se encuentra en el punto de Lagrange L2 a 1.5 millones de kilómetros de distancia en la órbita de halo del Sol-Tierra. Gracias a su espejo primario de 6.5 metros de ancho e instrumentos infrarrojos ultrasensibles, el telescopio ha logrado detectar la forma distorsionada de los arcos rojos de galaxias que existían apenas 600 millones de años después del Big Bang. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años y las novedades son aún mejores. Los científicos pueden interpretar, a partir de la calidad de la información que está produciendo el James Webb, que el telescopio está recibiendo información sobre el universo mucho más allá de lo que se había esperado hasta ahora. Es posible que este sea el rango visual más profundo del universo que hayamos obtenido. El telescopio James Webb ha logrado una hazaña nunca antes vista en la historia humana al capturar imágenes del cosmos que superan cualquier expectativa previa. Las primeras imágenes publicadas por la NASA son una visión completamente nueva del universo que sorprendió incluso a los expertos. El objetivo de esta misión es resolver los misterios del sistema solar, descubrir nuevos mundos y explorar el origen y las estructuras del universo. La NASA ha trabajado en colaboración con la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y otros organismos internacionales para hacer posible este proyecto. El telescopio ha capturado una historia oculta del universo a lo largo de cada etapa de su evolución, lo que permitirá a los científicos entender mejor nuestro lugar en el universo. En la imagen captada por el James Webb, se puede observar exoplanetas y galaxias distantes en el universo profundo, lo que constituye la imagen infrarroja más clara y detallada del universo lejano hasta ahora. La primera fotografía a color tomada por el telescopio fue publicada el 12 de julio de 2022 y no defraudó las expectativas. La imagen revelada por el presidente, Joe Biden, muestra la capacidad del telescopio para cumplir con uno de sus objetivos, que es observar galaxias distantes. La imagen muestra una agrupación de galaxias en la constelación de Orland, conocida como SMAC 0723, que se encuentra a una distancia de más de 4.500 millones de años luz. La luz que llega a nosotros de esta galaxia se generó cuando se estaba formando el sistema solar y ha viajado por el universo hasta llegar a nuestros ojos en la actualidad. ¿Qué es un exoplaneta? Pues bien, se conoce como exoplaneta a un planeta que orbita una estrella diferente al Sol y que por lo tanto no pertenece al sistema solar. De todos los exoplanetas conocidos hasta el momento, ninguno despierta Tato y Tres como Próxima P. Como hemos comentado antes, la estrella que orbita este exoplaneta es Próxima Centauri, una enana roja bastante fría con una temperatura superficial de 2.872 grados centígrados. Tiene 8 veces menos masa que el Sol y es 500 veces menos brillante. A unos 7 millones de kilómetros de su estrella se encuentra Próxima B, que reúne unas características muy similares a las de la Tierra, con continentes, océanos y seguramente vida, con enormes auroras dándole así al planeta un color verdoso en ambos hemisferios. Fruto de las intensas llamaradas que expulsa su estrella, fuerzan al campo magnético a generar esas enormes auroras. Lo que estás viendo en pantalla se trata de la imagen más detallada que el telescopio James Webb ha tomado de Próxima B. Este planeta está bloqueado por marea, es decir, que la misma cara del planeta siempre apunta a su estrella, como pasa con la Luna y la Tierra. Esto significa que la mejor zona para la vida es la zona de penumbra. La temperatura en la superficie podría estar entre los menos 90 grados centígrados y los 30 grados centígrados. Tarda unos 11 días terrestres en completar la órbita completa de su estrella, que tiene una gravedad aproximada de 1.3 veces la terrestre. Los científicos no tienen clavo aún si Próxima B tiene atmósfera. En el caso de que la tuviera, los ingredientes como el dióxido de carbono, rocas y agua necesarios para la formación de los ciclos bioquímicos que llamamos vida estarían presentes en su superficie. El telescopio James Webb ha logrado encontrar señales de agua en un exoplaneta llamado WASP-96b. El espectro de la atmósfera de este exoplaneta ha sido detalladamente analizado por el telescopio, revelando la presencia de agua, bruma y nubes que no habían sido detectadas antes. Aunque WASP-96b orbita muy cerca de su estrella como para tener vida, los científicos esperan que el Webb pueda estudiar planetas con atmósferas similares a la Tierra en el futuro, en busca de señales de vida. Los expertos de la NASA están seguros de que el Webb cumplirá con su objetivo. La primera lista de imágenes publicadas por el telescopio son espectaculares y han sido captadas en infrarrojo, incluyendo fotos de la nebulosa planetaria Anillo del Sur y de una estrella cubierta de polvo y luz. La científica a cargo del proyecto, la doctora Amber Strip, está emocionada por lo que podrían hacer con estas imágenes en el futuro. El telescopio James Webb nos brinda una vista impresionante del Quinteto de Estefan, grupo de galaxias en la constelación de Pegaso, con nubes de polvo rodeando su centro. Además, a través de su visión de la nebulosa de Carina, el Webb nos ofrece una rara vista de las estrellas en su etapa temprana de formación, estudiando el gas y el polvo que las creó. La capacidad del James Webb para detectar moléculas esenciales que será vital para buscar rastros orgánicos en exoplanetas. El telescopio seguirá orbitando y proporcionando imágenes y datos del universo. Y se espera que en el futuro pueda estudiar un planeta con una atmósfera similar a la de la Tierra en busca de vida. Aunque no podemos predecir exactamente lo que el Webb nos mostrará en el corto plazo, está cumpliendo su noble tarea de ayudarnos a conocer mejor nuestro vasto universo. No podemos asegurar con certeza si el observatorio espacial James Webb nos brindará información sobre la existencia de mía extraterrestre más allá de nuestro sistema solar en el futuro. Sin embargo, el telescopio seguirá proporcionando nuevos datos y descubrimientos sobre el universo. Y es emocionante pensar en las posibilidades de que esto pueda presentar. Si te ha gustado este video, agradecemos tu apoyo dando like, compartiéndolo, suscribiéndote y activando las notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido.